El próximo mes de agosto, más de 20 empresas de la región Brunca tendrán la oportunidad de mostrar sus productos en la rueda de negocio que se llevará a cabo en Chiriquí, en Panamá. La promotora de comercio exterior hizo el anuncio oficial este lunes en el que se contó con la participación de diversos representantes de estas empresas y también funcionarios de Chiriquí. La verdad es que hoy es un día muy importante para toda la región Brunca. Hoy existe la posibilidad de conocer cuál es el potencial que tiene esta rueda de negocios a nivel internacional y por qué muchas de las empresas de la región Brunca deben de estar ahí, por qué deben de aprovechar. Estamos en un mercado natural para las empresas y una oportunidad de ellos de empezar ese proceso de internacionalización. Entonces considero que el estar acá y que las empresas se den la oportunidad de estar es muy interesante porque van a tener de primera mano información de los directivos de la Cámara de Comercio de David Chiriquí y toda la posibilidad de hacer las preguntas que quieran e informarse. En Procomer dicen estar afinando detalles técnicos para la comitiva nacional que viajará a Panamá. Bueno, obviamente nosotros estamos en un proceso de transición, de preparación del grupo, la delegación que va a participar con nosotros y eso involucra preparar imagen corporativa, preparar productos, inclusive hacer análisis de barreras arancelarias y no arancelarias. Y estamos fuertemente enfocados en el sector alimentario, sector textil, sector especializado, que eso es lo que tenemos en la región. Entre las empresas que viajarán a suelo canalero se encuentran Bambucop, que busca ser una alternativa ante el faltante de madera en el país. Para explicarles un poquito, Bambucop es una cooperativa agroindustrial que se está dedicando a todas las actividades del bambú. Nace esto en el contexto del Programa Nacional de Bambú, que tiene cuatro años más o menos. Nuestra cooperativa se fundó en diciembre del 2014 y tiene el objetivo fundamental, es sembrar 5.000 hectáreas de bambú e industrializarlas. Esa industria como un mercado meta de las plantaciones de bambú para producir madera, madera, le llamamos MCB, madera comprimida de bambú, para suplir el mercado nacional de madera, porque ya no tenemos madera, estamos importando 100 millones de dólares de Chile, ¿verdad? 100 millones de dólares por año. Y podemos suplir, aunque sea parte de esa madera, con nuestra madera de bambú. También hasta Panamá viajarán las velas aromáticas que tanto encantan a los generaleños en los cursos de verano de la Universidad Nacional y los cursos de la Casa de la Mujer. Mi empresa nace hace cinco años, es una empresa familiar, bueno, trabajamos cinco personas, en temporada alta tenemos que meter un poquito más de ayuda, ¿verdad? Este, bueno, mi empresa se dedica a lo que es la elaboración de velas aromáticas, velas artesanales, 100% personalizadas, hacemos de todo tipo, bautizo, cumpleaños, incluso velas en bambú, en gel, etc. Tenemos muchísimas líneas, vamos a sacar lo que es la línea de velas ecológicas también, ya para en estos meses, si Dios quiere, ya vamos a tener la línea de velas ecológicas. Y también viajarán refrescos para esas tardes de sol en Panamá. Mopais llegó al mercado para hacer una alternativa saludable en los niños escolares. La empresa nace a raíz de la necesidad que se da en las escuelas hace unos años, en las obras escolares, de productos para poder vender. Entonces salimos con la idea de crear un producto que fuese saludable, que fuese al alcance de los chicos. Y ahí fue donde surgió un producto sin azúcar, un producto hecho a base de extractos naturales, de tés y de frutas. Y lo más saludable posible y lo más económico posible para que llegue al alcance de los chicos. Estas son solo parte de las empresas que representarán a Costa Rica en la rueda de negocios en Panamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.